hoy es lunes y bueno iniciamos la semana aquí grabando este primer vídeo en estos momentos me voy hacia campoy una parte vamos a decir que es un como un pueblo o un barrio de lima y bueno ya van a poder ver cómo es campo y pueden apreciar y van a ver qué tal le parece bueno mi gente ya nos encontramos aquí en campo y este voy caminando hacia donde mi hermano está trabajando y bueno les voy a mostrar el paisaje y porque una de las cosas que no les recomiendo a ustedes que se vengan a campo hoy ya que por aquí es una zona rosa este es una zona también que no es muy muy bonita que digamos y bueno con estas imágenes que les voy a apreciar van a ver por qué le digo tantas cosas y la verdad pues bueno aquí en campo hoy también hay zonas más o menos ven como pueden apreciar con asfalto pasan estos autobuses pasan las moticos esas que lo utilizan como mototaxi y bueno este que podemos decir campoy los alquileres como le dije son un económico y pueden conseguir alquileres cómodos pues vivir en el cerrito uno vivir en el cerrito eso sí es algo fuerte pues el emigrante venir de tu país donde estés viviendo si vives una parte cómoda y bueno llegas aquí a vivir algo incómodo y ahí si las cosas se pondrían bastante graves pues bueno como pueden observar este la gran mayoría de las casas se encuentra en el cerro se encuentra en el cerro este aquí en campo hoy esto es el cerro no es como allá en venezuela que tiene este plantas tienen árboles y bueno el cerro es un poco más duro aquí no aquí el cerro es harina o sea que aquí llega a llover fuertemente este esto se derrumba las casas se van a caer y todo aquello aquí las casas la ganan con la han construido en manera de encima de piedra y cosas así pues y bueno este como pueden apreciar esto es campo hoy es una zona no muy bonita como le dije y bueno este yo porque quise hacer este vídeo aquí en campo hoy porque aquí este la gran mayoría de mis colegas venezolanos de youtubers este ellos firman las cosas bonitas de perú y eso pero no firman tampoco las cosas feas pues entonces bueno yo si voy a firmar las cosas que son realidad lo que pasa aquí en en lima perú le muestro también todo lo que tiene que subir esta persona para poder llegar a su a su residencia pues a su casa todas estas escaleras y bueno ya no se imagina las otras escaleras que están hacia arriba lo que usted están apreciando este bueno son escaleras estos barrancos que si están alguien por aquí bien tomado bien como dice borracho se cae por ahí bueno no hay baranda no hay nada pero bueno vamos a seguir firmando para que usted pueda seguir viendo y bueno esta es una de muchas muchas partes de aquí de campo hoy que es así pues bueno aquí le muestro otro panorama de aquí de campo hoy este bueno aquí este las personas que tienen plata o que es un término medio este algunos construyen en bloque pues como pueden apreciar los que son clase media o baja construyen en madera ya que los ladrillos aquí en perú salen muy costosos salen muy caros manera para desplazar los ladrillos y toda esa serie de cosas desde la del centro de lima este lo traen en motos o en camioneticas este para así poder construir su vivienda por supuesto aquí en campo hoy los alquileres son alquileres cómodos pueden encontrar alquileres de 100 soles de 80 soles lo más caro son 150 soles ya que aquí los alquileres este son súper económico porque o sea es una zona muy alejada del centro de lima y este las habitaciones lo que cuentan es con las cuatro paredes porque no cuentan con cama no cuentan con con televisor ni ventilador ni nada esa serie de cosas sino las cuatro paredes y bueno tienes que poner este el colchón comprar una cama un colchón para que puedas este dormir tranquilo y bueno salir a la calle a buscar trabajo y sobrevivir día a día aquí mi primer vídeo este sígueme o suscribense en junior conoce así como lo escucha en junior conoce podrán ver otros vídeos más que voy a estar grabando de otras partes de aquí de lima pueda ser en el centro de lima zona histórica y bonita o puede ser en otras zonas que ustedes o mis colegas de youtuber no han grabado porque no han querido por la delincuencia puede ser también porque no se atreven a sacar las cámaras y bueno muchísimas cosas así que sígueme siempre en junior conoce y así puedan ver y apreciar todo el panorama de lima muchísimas gracias y gracias por ver este vídeo cualquiera cosa escriban debajo de los comentarios y bueno yo estaré respondiendo uno a uno no no